Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo. Si no me conoces, yo soy Juve Ruiz. Bienvenido a mi canal. Muchachos, el día de hoy tenemos un video especial, tenemos un invitado especial, como ya lo vieron en el título de la miniatura y como lo están viendo aquí a mi lado, el profesor José María Mor, director técnico en Metropolitano. Bienvenido, profesor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, profesor, antes de hablar de Metro y de la final, quisiéramos conocerlo un poco más, para conocerlo yo, para que los conozcan mis suscriptores, vamos a retroceder el tiempo, unos años, por ahí 1997, José María Mor con la camiseta de portuguesa debutando. ¿Cómo era Mor de jugador? ¿Cómo era ese delantero que debutó con portuguesa? Mira, bueno, era un delantero centro, 9, no con mucha movilidad, más de jugador de área, buen juego aéreo, buen pivoteo y buena técnica. Creo que así era característica. Chamo siempre puse la 9 y era goleador en categorías menores, en profesional. Por ahí creo que a futuro no tuve que mejorar mucho la movilidad y no lo hice. Y bueno, ahí mi vida terminó deportiva muy rápido porque el fútbol fue avanzando y no me redacté rápido a él. Y bueno, cuestiones de aprendizaje y así era. Pues en su momento, los 9, si te acuerdas, eran jugadores más de área, de poco recorrido y la parte defensiva poco y nada. Entonces creo que fueron las características y lo que me hizo jugar poco, en el buen sentido de la palabra, después retirándome a los 30 años. Igual como jugador, buena carrera, porque estuve viendo estudiantes de Mérida, Guaros, Minervén, Deportivo Lara, entre otros, porque se retiró en 2010 y de inmediato empezó a entrenar categorías inferiores, correcto, con el Deportivo Lara. ¿Desde ese momento ya se visualizaba como DT en primera división o se veía más en categorías formativas? ¿Cómo empezó todo esto de la dirección técnica? Mira, siempre el tema de técnico lo llevas cuando eres jugador. Todos los jugadores son un poco de técnico normales. Ellos analizan, piensan, comentan de los cambios, de cómo pudiste plantear el partido. Y siempre lo hacíamos, siempre lo hacíamos. De verdad que hoy el cuerpo técnico que me acompaña, el asistente Julio Álvarez, era uno de los que compartí mucho equipo con él y siempre hablábamos de, vamos a decir, el tercer tiempo que uno habla y hablábamos mucho. Siempre con la posibilidad de dirigir, pero en el aire o mentalmente. Él me decía que podía tener esa característica por lo que analizaba. Yo siempre he dicho que lo que era el arquero y lo de frente central y el delantero siempre ven el partido en forma vertical. Pues siempre estás viendo lo que pueda pasar y tienes una visión diferente. Luego hubo la oportunidad de probar en categorías menores porque creo mucho en la formación de menos a más. No creo en retirarte y dirigir, lo respeto, pero no lo comparto. Y bueno, empecé, me dieron un contrato de tres años. Me acuerdo en su momento, la era de Zaragoza con Lenín Bastiga y el papel físico Maceo oye, eran Lenín, me dieron la oportunidad. Empecé de verdad que fue eso, otra vez volvió la pasión de otro óptica en el fútbol. Y creo que de ahí empecé a prepararme, a prepararme con viaje a Argentina, con preparaciones. No es una mentira, en nuestro país tú sabes que los cursos de entrenadores son muy escasos, con poca información. Y bueno, empecé a abrir camino porque era un cuerpo técnico. En su momento fueron campeones invictos en el ARA. Y bueno, te llevaban a prepararte por todo lo que hacían en día a día y actualizarte. Pero después fui surgiendo dentro del club como coordinador de la escuelita, entrenador también de la SU-18. Iba a los entrenamientos de reserva, en su momento estaba jugando segunda división. Iba a los entrenamientos en la tarde. Creo que fue unos 6, 7 años de mucho aprendizaje, de mucha formación en cancha. Que me llevó hasta que pasaron buenos técnicos. Yo siempre les doy gracias a Dios porque pasó Saragol, Lenín, Zui Vera, Rafa Santana y Dugamel. Yo creo que mi formación, tengo esa suerte de que llegan al equipo muchos entrenadores con mucha capacidad y que lo pude observar y el que me dio la oportunidad de trabajar con él fue Dugamel, tanto en el club. Eso le quería preguntar porque usted se viste de Vino Tinto, de la mano de Rafael Dugamel, fue parte de ese cuerpo técnico de la Vino Tinto que llegó al Mundial Sub-20 con Dugamel y dirigió como asistente en eliminatorios y todo con la mayor. ¿Cómo fue esa experiencia en la Vino Tinto, profesor? Me imagino que ya después de eso le cambia la vida a uno, ¿no? Por eso te digo, tuve la suerte. Rafa me invita a la Selección Sub-20 que fue su primer proyecto con la Federación. Y bueno, por lógica hicimos un doble papel entre Lara y Federación los primeros 6 meses y después nos dedicamos a la Selección Sub-20. Después no te acuerdas, sale Chiste, dejan a Rafa en el cargo interino y bueno, viene otra suerte de estar en la absoluta con estos grandes jugadores venezolanos. Con un cuerpo técnico se amplió con Marcos Matías, Rodilo Piñón y otros que integraron, que nos fortalecieron como cuerpo técnico. Y bueno, la verdad que, mira, como vos la pude representar Sub-20 y Sub-23, nunca pude llegar a la absoluta y bueno, lo hice como cuerpo técnico. No, es genialista, además, profesor, porque... Exacto, fuimos campeones mundiales, era un rol que se repartía en un cuerpo amplio entre absoluta y Sub-20. Me tocó también dirigir el torneo Copa Los Andes 2016 en Perú, que quedamos campeones porque Rafa estaba con la doble fecha de Bolivia y Ecuador. De verdad que, como te digo, pues tuve la dicha de que Dios me dio ese gran camino con Dubamel, me dio un plus. Después de eso, mucho aprendizaje donde ni que hagas el curso que hagas, aprende lo que yo pude aprender en ese proceso con grandes profesionales venezolanos, que de verdad, siempre va a estar agradecido con ellos y con todo lo que en su momento me hicieron reflexionar y a veces tú crees que todo lo que tú piensas es y ahí vas intercambiando muchas ideas y cuando sales al exterior, cuando se hacían esos módulos o partidos de absoluta vas viendo otras cosas y bueno, creo que fue la universidad para mí para poder empezar a competir, porque esto es muy largo y muy complejo. No, de verdad, yo cuando estaba preparando la entrevista que estaba viendo, yo decía, normalmente esto pasa al revés. O sea, normalmente la gente llega a la selección después, porque su debut como director técnico fue con estudiantes de Caracas después de todo esto. Pero quiero hablar porque estuvo corto periodo, solamente ese año con estudiantes de Caracas y llega a Metropolitanos llevándola a su primera Copa Internacional, la Copa Sudamericana. Ahora los tiene a las puertas de un título. ¿Qué significa para usted todo esto? Porque yo me puedo imaginar qué significa José María Amor para Metro, pero ¿qué significa Metro en la vida, en la carrera de José María Amor? Mira, agradecido como estudiante de Caracas porque me dio la primera oportunidad de mostrarme como técnico principal. Salvamos el equipo en dos meses del descenso, que fue un milagro, me partió contra el estudiante de Mérida en Cocodrilo, que era nuestra sede. Y después, bueno, Metropolitano va a ser mi segunda casa de vida futbolística. Solo es eso. Como tú tienes tu casa materna, es el Portuguesa Fútbol Club, Metropolitano va a ser mi segunda casa, como cuando tú emigras o vas al interior a hacer otras cosas, como me tocó mí ahí a Barquisimeto. Yo, que tengo Portuguesa y Barquisimeto, es Portuguesa y Metropolitano, ¿verdad? Que en estos cuatro años, no es nada más por llegar a una final, sino por todo lo que me han dejado de hacer, por creer en mí, porque Juan Carlos Ferro me ha dado la potestad y la tranquilidad y la paciencia de llevar el proceso, donde a veces no tienes la fórmula, pero tú la crees, la transmites y la convences. Pero creo que es mi segunda casa en todos los sentidos. No, y me gustó la palabra que utilizó, profesor, el proceso, porque no es casual que los dos equipos que están en la final, tanto usted con Metro y el profesor Ferreira en Monaga, son los técnicos que más tiempos tienen al cargo de sus equipos. Esta ha sido una temporada fantástica de Metro. Y le quiero preguntar, a ver, usted acaba de decir que no hay una receta como tal, pero ¿cuál cree usted que puede ser la clave para un proyecto exitoso? Porque hoy hablamos de Metro como un proyecto exitoso, más allá de lo que pueda pasar el domingo en la final. Es un proyecto exitoso del fútbol venezolano. ¿Cuál puede ser la clave? ¿Cuál es la receta para que esto se lleve a cabo? ¿Cómo lo ve usted? Es cuestión, sabemos que trabajo, obviamente, disciplina, pero todos trabajan, todos tienen disciplina. ¿Qué ha hecho la diferencia, José María Mor, en Metropolitano? Mira, creo que lo primero es tener un presidente que sepa cómo llevar su proyecto y bancarlo lo hizo de la mejor manera. Luego es en los momentos siempre, o lo bajón, en los momentos malos, como lo quiera llamar, ser más fuerte en la idea y sostenerla, que es donde vienen los intercambios de ideas o de cambios de técnicos que se entienden y a veces no se entienden, pero es donde hay que tener más fuerza en decir esto es lo que va a resultar, por esto, por esto y por esto. Pero también tiene que ver un técnico que refleje compromiso, paciencia, mucho trabajo. Todos trabajamos, pero la dedicación tiene que ser el doble, porque son proyectos que lo logras es con constancia, no lo vas a lograr haciendo lo común que puedas hacer un entreno de hora y media, no trabajar doble turno. Acá hay jugadores que tienen más de cuatro años haciendo doble turno en las tardes de musculación y en la mañana de entrenamiento. Entonces, no creas que nada más lo que ves de Andrés Ferro, de Pavón, de La Rotonda, jugadores que vienen en Bolívar, que vienen con nosotros trabajando, Esquiabone, Tito, son años de dedicaciones que hoy Dios nos está premiando con una final. Que como yo les digo a ellos, esto no es nada más llegar a la final, esto es trascender y que vayan a jugar al exterior, que es lo que más necesitamos, tener más jugadores que compitan a altas exigencias para que la absoluta pueda competir y nos lleve a un mundial, porque al final el fútbol va a crecer de abajo hacia arriba, pero siempre y cuando la absoluta nos lleve al primer mundial, que es lo que nos va a dar el plus diferente a la hora de mostrar el pasaporte. Entonces, creo que hoy todos trabajan. Nosotros no es que trabajamos más que lo demás, no. Entre nuestra idea es mucha preparación y constancia en el día a día. Buenísimo, profesor. Y bueno, sí, nombró jugadores que son baluartes de Metro esta temporada y que han venido demostrando a lo largo de toda esta temporada. Vamos a hablar del partido, vamos a hablar de esta final, el domingo. No le voy a preguntar cuál es el once, aunque más o menos uno ya lo puede imaginar. Todos los partidos, la temporada ya lo hemos visto, pero ¿cuál cree usted que será la clave? ¿Cuál cree usted que será alguna de las claves de este partido el domingo? Mira, lo que hemos analizado, los equipos son de hacer gol, de defenderse entre lo que cae bien. Tuvimos entre los cuatro o cinco primeros con menos goles. El primero fue Zamora y ya está fuera. Una vez más de transición, Metro es más de tenencia. Yo creo que la clave es la parte emocional. Son temas... Me gustaría ver una final abierta, no tan rígida. Es lo que he transmitido estos días en los entrenamientos. Que el jugador disfrute y que nos atrevamos a seguir jugando como lo hicimos todo el año. Sabemos que es la primera final para el club, pero tenemos jugadores como Sermenio, Ortiz, Sosa, Jeffrey, Fuentes, que tienen de una o más finales jugadas. Frey Vargas en Lara tiene dos. Y bueno, hay unos que tienen revancha porque se les ha hecho difícil la estrella. Pero yo creo que va a ser un partido muy parejo. Y como te digo, la parte emocional es muy clave en estos partidos porque ahí te entra la toma de decisiones. Depende de la zona del campo donde esté. Y el que se equivoque menos y tenga la fortuna de Dios va a estar más cerca del partido. Si le pido una palabra, profesor, para definir este partido, para definir esta final, ¿cuál sería la palabra? Una palabra de José María Mor para definir la final de esta temporada. Enfoque. Enfoque. Muy buena palabra. Muy buena palabra. Si no tienes esto, no sabes lo que estás jugando. Son oportunidades que hoy la tenemos y no sabemos si en el 23 la volvemos a tener. La vamos a trabajar para tenerla. Entonces creo que el enfoque es muy importante entendiendo la que la tienes que ver como la última opción o la última oportunidad que vas a tener. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Gracias por colaborar, por ser tan amable y atender cuando me comuniqué con usted y darnos estas palabras justo antes de la final. Muchísimo éxito. Espero que el domingo gane el fútbol, profesor, y que podamos disfrutar de una gran final. Gracias a ti, papá, por el espacio. Que sigas creciendo. Estos espacios siempre los voy a apoyar porque me veo como cuando yo empecé. Son cosas que usted, de verdad, a pulmón o con mucha pasión lo hace. Seas hincha del equipo que esté. Yo sé que lo haces con toda la buena voluntad y siempre va a estar a la orden con estos espacios que deseo que crezcan porque es la única forma de que nos culturicemos en el fútbol y la única forma es que ustedes lo logran. Así que un fuerte abrazo y siempre a la orden. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los leeré abajo en los comentarios. A ver, ¿con quién están en esta final? ¿Con Metro? ¿Con el profesor José? Espero que estén diciendo que con Metro porque tenemos aquí al profesor. Bueno, ya vamos a tener a Ferreira y a Yan en aquel video dicen Monagas, pero aquí comenten todos que están con Metro en la final. No olviden comentar, darle like y suscribirse y nos vemos en el próximo. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Carnaval, toda la vida, negra, azul, es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón. Carnaval, toda la vida, negra, azul, es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón.